Bienvenidos, cadistas. Hoy es día de partido. Bienvenidos a un nuevo vlog del día de partido. Qué contento, qué me gusta hacer estos vlogs, porque es que eso significa, cuando los arranco, que voy para el templo de los cadistas. Hoy se juega un Cadiz Real Sociedad y me veis con estas pintas y con estas camisetas feas, con estos pelos. ¿Qué haces, Diego? Pues qué voy a hacer, chiquillo. Hoy es domingo, que el partido es demasiado temprano y yo he tenido que ir a la caleta, como siempre. Para mí es un ritual, además me da suerte, cada vez que voy y voy al templo, voy a ver al Cadiz, suele traerse cositas positivas o incluso ganar. Así que a ver si me trae suerte la visita a la caleta, el bañito a la caleta y hoy pues podemos rascar puntos. Ya han salido las alineaciones, me tengo que cambiar rápido y duchar rápido, porque me voy ya para el estadio. Han dado las alineaciones con alguna que otra novedad curiosa en el once, que comentaremos largo y tendido en el vídeo del pospartido. Pero, en principio parece que Fali va a jugar en el medio centro y Sobrino, recién llegado, recién fichado o refichado, va a redebutar con el equipo como titular, en principio, por la izquierda. Vámonos, pa' que arrancan, me voy a cambiar rapidito y nos vamos pa' allá. Esto es otra cosa, ¿no? Ahora sí, venga, vámonos, pa' que arrancan. Vámonos, pa' que arrancan, me voy a cambiar rapidito y nos vamos pa' allá. Vámonos, pa' que arrancan, me voy a cambiar rapidito y nos vamos pa' allá. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!